30 segundos más, termino Vamos, quieta acá Últimos 15, vamos ¿Qué pasó? Tomá, cayó del cielo ese Voy cambiando, voy cambiando, voy cambiando con él, eh 15 segundos más Tirale, tirale, botame, eh Eso, tirale, botame, tirale, botame, capatín 9, 8, 7, 6, vamos que te lo midió 5, 4, 3, vamos, vamos Tiempo, chicos, tiempo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!